Motos de 13.500 revoluciones que consumen aceite, devoran gasolina, sueltan tornillos. Si yo no tengo la capacidad y la honestidad de hablarle a su merced de frente, me gasté 3 horas 52 Bogotá, Medellín, en una Norden. Uy, qué animal. Es un animal. Bienvenidos al mejor podcast del mundo motor, aceleración constante. Bueno, el podcast de hoy es extremadamente divertido porque tengo un personaje que hace mucho quería entrevistar. Es un personaje muy candente, curioso, y siempre he querido saber más de la vida de él porque nos hemos conocido en muchos eventos, nos vemos, nos saludamos, pero creo que no hemos tenido el tiempo para hablar y conocernos mejor y es lo que vamos a hacer en este podcast el día de hoy. Tengo un capo del motociclismo en Colombia con ustedes, Mancho Perdomo. ¡Bravo! Bueno, Juli, Juanse, gracias por la invitación. Me parece espectacular lo que usted está haciendo. Todo esto es de gran ayuda siempre para nuestros hermanos moteros. Siempre es conocimiento, son cosas desde diferentes perspectivas, desde diferentes pilotos. Y hoy, bueno, vengo a contarle lo que ustedes quieran saber de mí y ojalá sea de mucha ayuda para todos los que están allá atrás mirando y lo que hacemos nosotros desde Mancho Racing. Gracias, Juli. Gracias, Juanse, por la invitación. No, bienvenido acá siempre, Mancho. Usted sabe que ya ha estado usted hace rato en mi lista de invitados especiales y yo quiero que la gente, bueno, algunos estarán diciendo ¡Ya, yo lo he visto! ¡Claro, este man! Pero hay otras personas que van a estar diciendo ¿Quién es Mancho? ¿Quién es Mancho? Bueno, Mancho Perdomo, tiene 52 años, nació en Caracas, Venezuela, vivió en Venezuela hasta los 12 años. En Venezuela tuve mi primera moto a los 7 años, una Honda Monkey 750, verde es la de bajar los timoncitos, las que usaban para echar en las avionetas. En esa época todos los pilotos cargaban su motico atrás, sobre todo en aeropuertos domésticos de Estados Unidos y del mundo. Entonces en esa moto empecé en el año 78. O sea que ¿cuánto llevas en el motociclismo? 45 años, 45 años con motos desde chiquito en el barrio, en un barrio ya acá en donde vivía, en la Alhambra, me prestaban amigos, yo ya tenía dos motos, tenía esa Z50, pero también tenía una Monocha y los amigos a los 12 años me prestaban Prolin 500, TT500, XT500. Pero a ver, ¿tu primera moto fue 750? No, 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 Z50. Ah, Z50, de timón así de doblar. Y cerrar la tapa de la gasolina. Como te digo, eran motos que las cargaban en los carros o en las avionetas para transportarse a donde llegaban. ¿Y por qué tomaste la decisión de venirte a Colombia a los 12 años? A los 12 años porque mi familia se trasladaba a Colombia. Vivían en Venezuela y a esa edad nos vinimos hacia Colombia. A ver, ¿pero tus papás son venezolanos? Colombianos. ¿Son colombianos pero vivían en Venezuela? Ajá. Ah, ¿tú naciste en Venezuela? Pero tú eres súper, tú eres de sangre colombiana. Yo soy súper criollo. Súper criollo, sí. Súper criollo. ¿Cuántos años en el motociclino? Con la vida, 45. Y me encanta aprender de ustedes porque nosotros, bueno, yo me puedo decir que soy muy nuevo en el gremio y muy ignorante, ¿no? En el gremio. Yo iba aprendiendo a machetazos, ¿no? Y eso es lo que siento que a veces la gente como que se conecta conmigo. Es por eso. Porque dicen, este es bruto pero decidido. Sí, es bruto pero decidido. No, pero Julio cada vez aprende más. Es importante porque además lo que usted dice, yo lo que aprecio es la cantidad de gente que te sigue por eso. Porque mucha gente, todos, no mucha gente no, todos incluyéndome, al principio nos tocó así. Sí. Nos tocó sin una información. A mí me tocó en unas décadas muy difíciles de sin celular, sin internet. No, no. Todo era a tendón y a hueso limpio. Eso era, le decían eche para adelante y le van a dar una vueltica a uno y uno tenía que mandarse como un pro. Tenía esa oportunidad. O moría o triunfaba. O moría o vivía. O triunfaba. Y yo digo, como era el motociclismo en esa época, que uno por lo menos sale hoy y que saque su celularcito y tómese una foto. O suba hacia esa moto y tómese una fotico. En tu época, todo quedaba en tu mente. No, y los recursos. La vida da muchas vueltas. Entonces, igual cuando yo llego, y sí, una moto, la otra, siempre trabajé desde muy pelado, pero siempre muy difícil. Muy difícil ir a correr. Ya tiempos más acá, pues he estado con muchas décadas. Empecé con la Harley Davidson acá desde los, finalizando los ochentas. Fui de los primeros con los amigos Cañas. Es que es una vida. Con otros amigos. Ya ha pasado por todo. Tuve muchas Harleys. He manejado muchas motocicletas. Y de eso, más instrucción que he tenido con pilotos, por ejemplo, de KTM, o instrucción de grandes maestros, como los patrones que tuve, dueños de concesionarios. Gente muy bonita. Que me transmitió mucho conocimiento. Entonces, en el tiempo, fui muy off-road. Digamos que cuando empiezo a correr como en los noventas, y empiezo a comprender a tener las grandes Harleys, y me encuentro que para manejar una moto de 120 kilos en esa época que teníamos, empiezo a unir todos estos conocimientos. Pero realmente, el off-road es el que en el año 98 me enseña a manejar. Hasta ese año, iba de milagro sobre la moto, de asfalto. Porque todo es tranquilo. Cualquier persona para acelerar, claro, bruto, pero así como en Uli. Porque uno, una moto de calle la acelera muy fácil. Sí. En la recta. Pero lo que hay que aprender es a curviar y a sortear la emergencia. Y controlarla, ¿no? Controlar. Entonces, que la moto no lo lleve a uno, sino uno poder llevar la moto. Entonces, a través de todos estos años, después, tuve amplio conocimiento con KTM, con máquinas como Polaris, ATVS y TVS. O sea, que tú empezaste a aprender, en realidad fue después de 20 años. Yo empecé a aprender, viví sin técnica, digo que hasta el año 98. En el año 98, cuando voy al off-road, más al enduro, cuando todo se mueve. Sí. Es como cuando usted pasa de pavimento al destapado. Entonces, es el rollo. Porque tú recuperas en pavimento fácil, pero en off-road, tú puedes recuperar. Pero tú cuando se echa enduro, ¿cuántos sustos no nos pasaron? Pues claro, va uno como en una piscina de pelotas. O sea, nos hemos quedado en el tercero. Entonces, toda esa experiencia unida con instrucción. Y lo más importante es el público. ¿Por qué? Porque hace cuatro años, o los últimos cuatro años, capacité más de mil pilotos de Husqvarna en tipo calle. Y ahí me empiezan a corroborar como lo que muchas veces uno por miedo lo sabe antes, pero no lo explica. Sí. Que es lo importante de los instructores. Y de los comerciales. Todas las falencias que tenemos hoy en día en el motociclismo, sobre todo en las motos, en la parte comercial. Entonces, Mancho ha vendido de todo en la vida. Ha vendido ropa, comida, de todo. Pero siempre he tratado de tener mis alambres. Siempre mis motos. Toda la vida. Oye, ¿y desde cuándo aparece ese gusto tan puntual por las motos? ¿Vienes de herencia? Claro, desde mi padre. Mi padre tenía una Harley Davidson por allá rematada del tránsito. Me acuerdo. Y me cuentan que cuando se casó con mi madre, él vende esta motocicleta para comprar todo lo de una piecita. Para comprar todo el dote de la piecita. Para dormir. Y a vivir con la cucha. Y después se van a Venezuela a buscar fortuna. ¿Y él siguió comprando motos? ¿Cómo fue la vaga? Sí, él siguió comprando motos y me compró motos a mí todo el tiempo. Todo el tiempo tuve un padre que me apoyó incondicionalmente con esa goma de las motos y de los motores. O sea, él te inyectaba. Y mencionas que vendías de todo eso. ¿Cuándo hiciste más enfocar el modelo? ¿Solamente por el mundo motero? Cuando no me alcanzaba lo que trabajaba para mantener las motos. ¿Pero qué hiciste? Fue la unión entre el enduro y las motos de calle. Y la retroalimentación de la gente porque siempre he tratado de enseñar. Cobrando o no cobrando siempre trato de transmitir lo poco que sé o lo que siento. Y la retroalimentación me empieza a pulir muchísimo. Tengo una persona, por ejemplo, que en los temas que yo más trato ahorita en instrucción, que es el arco de pie, cómo debe pisar la moto y cómo debe tocar el talón adentro en cualquier motocicleta. Tengo un profesor que es, hoy en día, para mí el mejor piloto que hay en Colombia de enduro, que es Daniel Palacio. Tuvimos un gran curso una vez en Armenia con amigos de allá de Armenia, como Santisaza, como Arturo, el papá, gente por todo el país que hicimos enduro y que hice enduro con estos niños hermosos que vienen con la sangre adentro y con todo el apoyo económico, como un Bambán, como un Santiago Isaza, como un Daniel Palacio. Claro, que tienen el talento pero también los recursos. Claro, y que tienen un corazón bonito y que me explicaban. Y que cuando iba un curso, o sea, gente talentosa, pero con un corazón muy bonito. El macho que yo conozco es desde Jusbarna. Correcto. Porque ya nos conocimos tarde, por decirlo así. Sí, sí, sí. Ese mancho ha estado en más marcas. ¿Cuándo fue ese inicio en el área comercial de las motos? Porque la gente que no sabe también eres un comercial de las motos, ¿no? Claro, y eso es lo más importante porque siempre he sido un comercial. Y la oportunidad realmente empieza... Tuve un profesor, Ernesto Cuellar, que me enseñó a hacer enduro en el 98 porque yo salía a hacer enduro y tenía... Bruto, pero decidido así como lo hizo usted. Cagaba el susto. No, no me cagaba el susto. No, yo cogía la moto y tenía las huevas. No la pensaba. Andando a veces en moto 360 centímetros de KTM dos tiempos o 380. Y entonces me tocaba trabajar porque cada semana partía un timón o lo doblaba. Llegaba con el subchasis de aluminio doblado. O sea, todo lo que trabajaba era para meterle la moto. Y no me alcanzaba. Entonces ahí empiezo y cada vez me empieza a ajustar más. Cuando voy a ir a irregularidad es cuando yo empiezo a decir no. ¿Qué es esta fantasía? Poder ir, el ejercicio... ¿En ese entonces trabajas en otra vaina? En ese entonces trabajaba con repuestos como hasta el 90 y algo. ¿De motos? No, de camiones. De camiones. De camiones. Ok. Ajá. Y ahí entro en el mundo de las motos como en el año 2000 o 99 o 2000, no recuerdo bien. Con un taller muy grande que teníamos de motos en la 80 con 26 que se llamaba La Trocha. O sea, pero fue por gusto que decidiste dejar todo el resto de tu vida aparte de la moto. No, fue porque me quebré hasta la chimpa. O sea, fue una bendita casualidad. Claro, porque el dedo parado me quedó para parar la buseta. O sea, la quiebra te llevó a vivir feliz ahora. La quiebra me llevó a conocer unos amigos que me apoyaron. Amigos que de pronto yo les había vendido motos de calle y que incursionaron en el mundo del off-road y me llevaron porque yo no quería. Yo decía, pero yo cómo voy a entrar a ese charco, no voy a volver nada. La primera vez que toqué una moto en Guatavita, que me llevaron con una moto Guatavita, me sentí muerto. O sea, entre los pinos y la moto se me iba porque, obvio, yo estaba manejando la calle también sin técnica. Y ahora venía un mundo muy especial sin técnica. Apagarlo con el hueso y el tendón. Sí, claro. Ni un tornillo que otro. Entonces, Ernesto Cuellas y unos grandes amigos como Manuel Maté, que era el representante de KTM, Moto World en la 93. Entonces, una serie de amigos bonitos. Marcelo Vila, bueno, tengo muchos para nombrar. Fueron dándome la mano Santiago Villa. Santiago Villa... Se manejó mucho legado. Lo amo. Es un personaje hermoso. Es un personaje que me ayudaba, me regalaba cosas, me apoyaba. Me prestaban las motos con Carlos Macías, que era el de Motul, Tacama en esa época. Andrés Pérez de Capil Franz. ¿Tú conoces todo el dicho? Todo, todo me llevaban al autódromo, se quitaban el mono sudado y Manchino se ponía el mono. Y qué felicidad montarme yo en una Prilia en esa época. Y podía ir a girar, aunque sea, unas tres, cuatro vueltitas. En el autódromo. En el autódromo, los espacios que ellos podían. Yo nunca pude llegar a correr porque era mucha plata mensual. Y con el Enduro encontré un deporte económico que me estaba enseñando muchísimo además. Sí, claro. Aparte que el Enduro uno ve que van a llevar tres motos, cuatro motos. Y hay un man que tiene camioneta y todos trepan sus moticos. Así es, es un parche. Es un parche. A mí en el Enduro me parece que hay más hermandad. O sea, en el parche motos en general hay hermandad. Pero en el mundo del Enduro y el motocross hay una hermandad brutal. O sea, tú estás en la mala, en la torsión. Bueno, en el motocross no, en el Enduro. En el motocross no, en el motocross es más competitivo y te da el codazo. En el Enduro, en el Enduro. Como que te saludo cuando estás por debajo. En la velocidad tampoco hay mucha camarería. Ahorita más porque estamos teniendo unas épocas donde está siendo bonito. Donde la gente desde abajo puede tener su alambre pequeño y puede ir a correr. Y estamos haciendo una escuela que hace años no pasaba, que era mucho más elitista. Entonces, mejor dicho, si acaso volteaban los ojos eran con ok. No, y que también las empresas han como que han cedido un poquito más a apoyar a más gente. Y eso también ha hecho que el gremio... Gracias a ustedes, gracias a ustedes, a programas como estos. Y a gente con esa chispa nueva que entienden en el digital. Y que están haciendo cosas bonitas para que todo esto pase. Sí. Por lo menos sacarlo a la luz, ¿no? Sí, transmitir. Vinimos a eso, a regresar. Desde una sonrisa, desde algo bonito como explicarle a la gente. Oye, esto se hace así. O se hace así. Yo tengo mucha gente que hoy en día, por ejemplo, tienen accidentes. Macho, yo no tengo tiempo para ir a su curso. ¿Qué hubo? Nos tomamos un tinto donde por acá le explico. Y para mí eso es lo que hoy en día a esta edad me hace feliz. No, y me consta. Voy a enseñar. Me consta, te acuerdas que tú una vez me escribiste, me dijiste, Juli, cuando... Sáquese de un tiempito. Así es. Y le explico unas vainas para que usted no demame tanto en la... En la ZQ10. Que yo estaba en la... Hijo, sáquese de un tiempito. Pues ahorita, antes de empezar... Y le explico cositas. Para mí eso es súper importante porque, claro, necesitamos facturar. Pero, ¿qué quiero yo? Nosotros en Mancho Racing somos moto expertos. Digamos que ahorita también trabajamos para las marcas de una manera honesta, leal y bonita. Transmitiendo unas sensaciones a los equipos comerciales para que expongan ese producto bonito que tienen. O sea, los comerciales en Colombia están vírgenes para mí, en todas las marcas. Sí, porque no te explican lo que te van a vender, sino la venden. Así es. No hay experiencia. No, y ellos pueden saber. Pero les da pereza porque hasta hoy les llega la gente a comprar así. A veces de manera agachada. O la gente es tímida y no quiere entrar porque sabe que se va a encontrar con alguien pedante. Entonces, de pronto, hay que enseñarles eso. Hay que enseñarles que hay que respetar mucho a nuestros hermanos moteros. Porque ellos son la carrocería, Juli. Sí, claro. Total. Cuando tú hablas de Mancho Racing, sé que es tu proyecto, pero es un proyecto nuevo. Sí. ¿Cuánto llevas con Mancho Racing? Llevamos más o menos año y medio. Casi dos años, yo creo. Y empieza este proyecto bonito del corazón, sin empleo. Renuncio, renuncio. ¿Qué es Mancho Racing? Mancho Racing es un equipo de cuatro personas que somos instructores de asfalto avanzado. Y el off-road, que es lo que me enseñó y me dio toda la vida. Considero que hay gente que sabe mucho más que yo de estos pelados lindos que le digo que han venido ahí. Entonces, y ya no tengo la edad para arriesgarme en una montaña a cualquier fractura. Y tengo mucho más por hacer en el on-road. En hablar con el amigo. Yo un fin de semana voy a Mónes y me encuentro con los amigos de Stone. Salgo y ruedo a Ciudad Bolívar. O si no, ruedo a Chibor. Salimos 60, 70 amigos sin cobrar un peso. Si no, mi afán es que la pasen bien. Cada uno a su ritmo. Porque dicen, no, es que hay caminos muchos hilos de adelante. Pero nadie te está diciendo que nos sigas. Los vamos a esperar en un punto. Para que esa persona, tengo un amigo, Suárez, de una B-Wiz, que me ha acompañado tres veces por carretera. Me ha ido conmigo a Medellín. Y él llena. Parchado. Ahí va llegando y nosotros paramos y esperamos. Entonces es una cosa que... ¿Pero o sea que Mancho Racing es una academia? ¿Podemos decir? Mancho Racing para mí es un comodimiento de... ¿Una secta? Una C. Podría ser. Pero es una secta de amigos bonitos. Son alumnos míos y gente que he conocido por las motos. Ya han llegado y que para mí es un honor. Que vayan pegados a la rueda o a veces puedan ir más rápido que yo. Eso es lo que yo busco. Que la instrucción mía con la retroalimentación de todos estos años, la experiencia, la instrucción, la pueda transmitir y que la gente sienta. Yo lo que le digo a Juli, le digo, Juli, el pie así y usted lo va a sentir. Es decir, tengo cursos personalizados. Si no lo sienten, no me siento bien. Estoy enseñando. Yo no estoy por facturar, sino por ese legado que usted me dijo, ese legado de dejar de bonito. Y que el día que ya no estés, alguien va a decir, este man enseñó tanto. Ellos, los de Mancho Racing, que son cuatro, pero somos muchos más realmente. Tengo un grupo de 280 personas de Mancho Racing, en el cual salimos 50 o 60 amigos y sábios que nos conocen de corazón, que van a pasar bien, que vamos a estar pendientes de ellos. ¿Y de dónde nació Mancho Racing? Mancho Racing, desde el desempleo. ¿Cómo fue esa historia? No, sino que trabajé un tiempo en Husbarna, una casa espectacular, mi marca. ¿Cuánto tiempo trabajó? Casi cuatro años, Juli. ¿Cuatro años en uno? Casi cuatro años. Anteriormente había trabajado a través de Extreme Machines, unos jefes espectaculares, los Vela, que me dieron mucho conocimiento, sobre todo Juan. Una persona muy técnica, una persona impresionante, como sabe las máquinas, y que ha tenido marcas en sus manos muy importantes. Sí. Entonces, ahí empiezo yo a tener conocimiento y empiezo a unir lo más importante, Juli, que es lo que yo sabía manejar, pero sustentado desde una técnica, desde varias marcas y de estar todo el tiempo trabajando, cambiando de motos y haciendo evaluaciones exactas para mirar de los mejores y de los alumnos que lo retroalimentan a uno y de los amigos, porque yo antes de entrar a estas empresas, también trabajaba dando clases o manejando juguetes de todo tipo. Sí, eso no es nuevo. No es nuevo. Siempre enseñando. Entonces, cada vez siento más orgullo cuando cualquier amigo, o me encuentro cualquier amigo en el mensajero, en el semáforo, o sea, aquí hubo mancho, una chimba la posición de pie, o en Medellín. Yo pues yo no soy nadie. Sí. Y encontré a mi gente bonita en la última feria del Dormeo. Pero yo no soy nadie, tampoco están así, porque digamos que uno piensa en Husqvarna, viene la cara de mancho, ¿no? Sí, sí. Tú tú lo ves de la imagen de Husqvarna. La imagen de Husqvarna en Colombia, para mí es mancho. O sea, uno todavía te liga con eso. Y realmente. De hecho, yo creo que muchos todavía piensan que estás con Husqvarna. Yo hice una transición muy bonita porque yo tuve la Harley's la fui perdiendo cada vez que estaba más con KTM. Qué buena decisión. No, que tiene una pinta de Harley's. Qué buena decisión. Sí, pero son motos, cada moto, primero no hay ninguna moto mala. Y cada moto tiene unas polivalencias para cada ciudad o cada país donde vives. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, una Harley Davidson, yo la manejo acá, toqueado de la risa, si el trancón esté como esté. Pero no para todo el mundo, coger una moto de 350 kilos, ir a soportar una pasada por la Caracas, si no la pico con los buses, pues le toco no estarla pagando porque se va a sobrecalentar. No es bien cómodo que iría a uno. Cuando viene esa transición y empiezo yo con KTM, empiezo a darme cuenta de muchas cosas. Oiga, yo estoy tratando de chatear de un Nokia. Yo tengo que empezar, si estoy enduriendo en una KTM, pues tengo que empezar a andar en las motos de calle, pues de esta marca. Porque es tecnología, es performance y más para la aldea. Para mí, para la aldea no hay nada mejor que KTM Group. ¿Por qué? ¿Para la aldea te refieres a...? A Colombia. Ok. Estamos en una aldea. Ok, bien. Es completamente una aldea. ¿Y dices que KTM? ¿Por qué? Pues cómo no vas a... O sea, para ti KTM... Digo, para mí y mis motocicletas son Husqvarna. Que para mí es la marca más suave que tienen KTM Gas Gas y Husqvarna, o sea KTM Group. Pero, ¿qué es lo que me hace tan importante esta marca? Que son los reyes en la tierra con las suspensiones WP. Sí. Entonces, es una moto que también, lo tengo que decir, en el asfalto funciona bien hasta 170. De ahí para arriba, por ejemplo, Juli, con esa porcelana que tiene que es la Panigale, pues se va. Porque esa gran Ducati está hecha para el asfalto hasta 300. Y nosotros, en nuestras motos blanditas, jugamos de 0 a 170 divino. De 170 para arriba es una moto mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque las suspensiones son polivalentes para la tierra y el asfalto. Mientras Hollins o Chowa, Callava, cualquier suspensión de R1 que su merced ha tenido, o de las motos pisteras, pues son duras. Claro. Entonces, hoy me encuentro con más conocimiento manejando motos como Triumph, divinas, motores tricilíndricos, pero cuando me monto en las deportivas, sea Triumph, sea BMW, sea la que sea, no me siento tan bien, porque hay que tener mucho cuidado en las velocidades bajas. Inclusive de 0 a 80, es una moto que es brusca, como sacar un Porsche, como sacar un superauto, un Ferrari. Mucho poder. Mucho poder que se disfruta seguro como lo hace Hulli cuando sale a Villeta. Hulli va a cagado la risa a 180-200. Nosotros cuando vamos a 180, toca. No, va el motor de venta, o el monocilíndrico. Y la sensación ya no está. Y la vibración. Un solo cilindro de vibración es así. Ya no es tan chévere esa suavidad que le da a uno la caminada de 0 a 170. Como mi moto de la 701 que es monocilíndrico. Correcto. Es un 693. Que tú la conoces súper bien. O sea, la adoro. Y ve a Hulli. Ve a Hulli con todas las motos que ha tenido. Y finalmente usted tiene motos con Angie. El sueño para mí. Pero esa es mi preferida. Obvio. Eso lo he dicho. La 701 es mi favorita. De Supermotor, ¿cierto? Supermoto. Y es favorita, pero no para la carretera. No, sí, sí, sí. Exacto. No es. Pero para la ciudad. Porque igual en carretera la he disfrutado con nosotros. Chowachí. Chowachí en esa moda. Nos venía hasta... ¿Cómo se llama? ¿Fue en la iglesia? Chiquinquirá. Claro, ¿por qué? Porque es una moto que de 0 a 150 se porta bien. De 150 para arriba en el asfalto se mueve. Porque es un papel. Sí. Muy liviano. Pero para carreteras cortas y tramos cortos es una delicia. Vea qué le pasa a mi amiguito Tom Sawyer. Tom Sawyer tiene muchas motos. Sí. Y se la pasa ese niño. Pero él, ¿en qué se amaña? En su 7-0-1. ¿Por qué? Porque él antes andaba a 250. Ya ahorita no le interesa. Andaba en un chip. Andaba ya en un chip muy bonito que veo haciendo horas el man tan... Rodando. Rodando lo que él dice. Vamos a rodar. Cada rato me busca al Julio y jode al Julio los videos. Sí. Que yo voy a rodar. Sí. Y él no sabe que uno no sale. A veces es porque no tiene tiempo. Sí. Así como él no tiene tiempo. Si en que el programa esos gran muchos eventos... Sí. Es que Tom Sawyer... Pero si escucha que no sale porque no tiene tiempo. Ay, qué... Es que es retóxico. Hay que decirlo. No, es que esto sí... ¿Por qué? ¿No le gusta salir? No, no. No, no. Si uno no puede salir, es retóxico. No, yo soy el que más salgo. Lo que pasa es que cuando les digo, ay, bueno, nos vamos a rodar no sé qué. Por estar detrás de culitos, no salen a rodar. Miren, miren la pinta que te pongo en la oficina. Haga lo que hace, macho. No, 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 no. Está con tu culito y se muestra tres veces al día. Eso podría ser. Eso podría ser. Eso podría ser. No, pero está joven. Sí. Tendría que romper ese número. Igual. Tendría que romper ese número. No, 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 no. No, no. Tendría que romper ese número. Tendría que romper ese número. No, pues un niño. Sí, sí, sí. Es un niño. Machito, ¿cómo es un día tuyo? Un día mío, hoy en día es muy bueno. Digamos que hace año y medio que no cumple horario. Entonces estamos trabajando más o menos entre 16 y 19 días del mes cuando estamos trabajando con marcas. Trato de descansar de lunes a miércoles. Entonces si no trabajo el domingo me trato de quedar en la casa domingo, lunes, martes vivo por allá en una montaña con mis perritos. Sí. Y trato de no salir. Allá no se oyen sino los motores de ustedes cuando pasan hacia la calera. Una delicia. Y de resto, pajaritos, estoy feliz tratando de ya descansar un poco de su urbano que es tan agitado y esto que nos toca en un diario vivir muy bravo en una ciudad como Bogotá. O sea que tu agenda es muy distinta a todos los días. Es muy distinta. Y los fines de semana sé que son re complicados y pesados porque así es este gremio, ¿no? Así es. Nuestros fines de semana no son como los fines de semana de todo el mundo. Pero son gratificantes, Juli. Así como su merced, por ejemplo, me acordé que me han llamado a preguntar cosas de la FS 450. Sí. Y yo con todo el cariño, yo trato de hacer eso todos los días. No, ves que algo, si necesitamos juzgarme algo, yo sé que contigo ser paciente. Yo sé, lo que sea siempre les he dicho. Sí. Bienvenidos a una pareja muy bonita, de muchos años. Sí. Haciendo muchas locuras. Sí. Pero locuras que a la gente le ha gustado. Sí. Y que la gente se identifica. Y aprendiendo. Y aprendiendo. Me estoy identificando contigo. Mira lo que... Alimentándose, Juli. Tú tuviste 20 años de estar aprendiendo. Y esto de sentarme, que es lo que a mí más me gusta de esto, es que como son personajes tan importantes en este gremio. Muchas gracias. Que son ustedes. Y que ustedes tienen un conocimiento de muchísimos años adelantados que nosotros. Porque lo que te digo, estamos siempre con esa actitud de querer aprender más, ¿no? Es como... Es la unión, Juli. Y como le decía ahora, es la unión tan bonita que yo he venido analizando ya de cuchito. Es la unión de todos los mundos. Es la unión de las motos clásicas, pero también las superbike, las supermoto, las de aventura, las scooter. Entonces es unir todo ese conocimiento para saber unas técnicas o unos tips que ya tenemos hoy en día, 50 tips. Vamos a estar saliendo por publicidad de Canal Claro a partir de octubre en tips de un minuto. Un minuto de seguridad, un minuto de por qué debes pisar la moto acá, por qué debes hacer esto. Entonces estoy moviéndome por todo lado, tratando de facturar para sostener los juguetes, pero lo que me da es la gente. O sea, yo termino un curso de 40, 38 personas y se me agúan los ojos y se me pone todo esto acá cuando yo veo todos esos alumnos bonitos que han creído, que están aplicando y que están sustentando y que están moviendo la moto. Digo, estamos haciendo las cosas bien. Y también salvando vidas, ese es el tema más importante, que tú enseñar a frenar a una persona, enseñar a reaccionar a una persona, es evitar que tenga un estallado. La gente muchas veces, por ejemplo, y esto lo he aprendido desde la parte comercial, hombre, porque hay motos de un modelo, por decir algo, 2015, con 4.000 kilómetros. Porque esa persona no fue bien asesorada y creyó que tenía un bulto de plata, compró una moto y en un carro no pasa nada, si acaso se chupa en un andén. O de pronto, pero uno sale a matarse y qué pasa, esa persona con un ego de pronto muy alto, o creer que porque consiguió la plata, el divino baby lo va a proteger. No lo va a proteger. El divino baby. Claro, el divino baby se va. El divino baby ve que este mal no ha aprendido nada, yo me bajo. Lo voy para el 20 de julio otra vez de una. Y la gente aparece en esas motos. El man salió con su señora bonito, de pronto, con una mejor intención, pero dijo, ¿esto cómo es que da la curva? ¿Cómo es que llego acá a la esquina? Pues ha habido primero, primero, lo que yo le digo siempre a todo el mundo, aprenda a conocer el indraje, abajo de 200. Hacer escuela. Hacer escuela. Si puede, en una scooter automática, seis meses, mejor. Después cambiecitos con una 150, 200. Y espere que maneje esto. Otro error frecuente es la gente, no, ya, es que la moto no me anda. ¿Y por qué un parcerito, un amigo, lo coge uno en el NKD, bajando? Chao, papi. Chao, papi. ¿Qué pasó? Ese más va disfrutando. Yo en una boxer, del otro día de una alemana que le dicté, del alto de Choachí abajo, no puedo no alcanzar. Y tengo los videos y yo en esa boxer, divina. Estaba en seco el terreno, todas las motos son divinas. Pero, macho racing, eso es lo que quiere, transmitir las sensaciones de manejo. No, y sabes, sabes que... Como sea, pero seguridad vial. ¿Sabes qué? Yo, que ha pasado, te lo digo por mi gremio, porque estoy en ese gremio, de... Se trabaja y se lucha tanto por un fierro, como lo es una moto de alto cilindraje. Porque tú sabes que el 90% de los motociclistas, nuestros sueños son los totes, ¿no? Los fierros. En cualquier categoría queremos ya la moto top de la marca. Y en los carros es igual, ¿no? Sí. Y entonces veo que está el afán por comprarla, por adquirirla, por lograrla, pero no veo el afán de aprender. Y veo muchos amigos míos, o gremio cuando yo salgo a candelear y tales, que veo mucho desconocimiento en la conducción de una moto alto cilindraje. Lo que a mí me pasó, yo solamente soñaba con mi... En ese entonces mi Suzuki, la AGC R750, yo decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero la Suzuki, yo quiero... Pero nunca se me pasó por la cabeza de meterme a un curso, de que me enseñaran que era una ABS, que era manejar el gas, el control del gas, la posición en la moto. Así es, oprimir la suspensión en la moto. Y creo que, digamos, acabo de ir a Villeta este fin de semana, hace más de un año y medio, por un percance con un amigo que tuvimos que tuvo un accidente y falleció. No habíamos vuelto a Villeta, regresamos a Villeta, hubo más de 15 accidentados. Y caídas tontas, o sea, falta de conocimiento. Pura falta de conocimiento y conocimiento de la moto, ¿por qué? Porque creo que todas las motos que se cayeron eran como de media cilindrada para abajo. Y nosotros que íbamos en solo mil, y no tuvimos ni un susto como... Claro, porque los pesos hacen la moto más estable. Ajá. Y la tecnología, pues, ayuda mucho a la persona que no tiene que estar en cualquier moto liviana, con una llanta delgada, con una tecnología precaria, entonces... Cualquier error. Cualquier error es mortal, ella no lo va a corregir. Lo que dice Julio también, uno también con el tiempo como que va madurando y le va bajando a ese bruto perro de sí. No, y tu cabeza empieza, mira, digamos, hoy, 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 acabo de ir por una motico, que es una mini GP, y me la compré, porque yo dije, no quiero seguir siendo bruto, quiero corregir posición, quiero hacer control de gas, rodillita, entender. Antes de subirme a una pan y gale, que yo me vaya de jeta, por no saber, por hacer las cosas mal. Exacto, la técnica. Y entonces yo digo, este error, de pronto, habemos mucha gente pasando por este mismo error. Tú estás haciendo que el gremio se capacite. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, unir todo. Unir ese comercial que atiende la gente, que sea bonito con la gente, esté trabajando en la marca que esté trabajando. La gente llega tímida muchas veces, y llega con su plática, y hay que respetarla. Y hay que tratar de enseñarle, del corazón. Porque usted se va a sentir bien al final del día. El que está vendiendo motos, si aprende, se va a sentir bien. Y el que no, pues, que siga sin aprender, sin tratar de empezar el aprendizaje que hay que empezar a aprender. O sea, porque sale el man, y lo ven saliendo, que se va a caer en el andén, y no sale el asesor ayudando a sacar la moto. Ven, no ha manejado, mira, los cambios son así. Pues mira, no digamos mentiras, no digamos mentiras, pero hay muchos asesores que ni manejan moto, y venden moto. Correcto, entonces por lo menos esos asesores, de eso tratamos nosotros, de que ese asesor por lo menos te pueda explicar. Te pueda explicar. Vaya le con más. El acelerador. No, le puedes explicar cositas para que la persona saque con esa moto. Y en el físico, ¿qué hay que hacer? El voz a voz. Necesitamos que esa persona, que el vendedor le transmitió lo que sea, aunque sea una sonrisa, una felicidad en un momento muy importante. Porque es un momento muy importante, es una decisión de vida que le tocó pelear con la esposa, o que va el mensajero que no puede devorarse un día y nunca ha manejado moto, porque tengo mensajeros que me llaman. Es el ahorro de toda su vida. Y me han dicho, ¿qué hago? Y va a ser la labor de toda su vida. Y el ahorro, o sea, hay gente que, hay gente que, hay gente que menospreciamos porque tiene una 125, Entonces, qué bonito, qué bonito ese hermano que tenemos rodando allá, que aprenda. Ustedes miren a partir de hoy, Juli, lo invito a mirar, lo que más retroalimentan. Todo, toda la gente, no sé qué porcentaje, si sea el 90% o 95%, van cometiendo errores en las motos. Uno que otro que pasa que él maneja, y es chévere y se exige uno con él, pero el resto de la gente va manejando la moto sobre el tanque. La gente, el error más frecuente en Colombia. No, el más frecuente, cuatro dedos. Cuatro dedos. No necesitamos amasando pan. Pero no es un tubo, vea. Viene atrás de los pajaros. A una mano. O a dos, pero toca manejar con un solo dedo y el timón acá. No, y yo creo que ese error, ese error, yo creo que está como al 90% de los semáforos a todo el mundo. Cuatro dedos. Hasta hace poco se lo estamos quitando. Qué bien, ojo con esto, señores que tienen guaya de cloche. Ese error... Por hacerse la pata. Por hacerse la pata. Por la derecha. No. Porque, digamos que las escuelas que nos ofrecen cursos certificadas para la licencia, pues son motivos que el tipo no quiere arriesgar el cloche. Entonces, el tipo le desgradúa eso. Entonces, si yo lo voy a poner a manejar con posición perfecta, no entra porque se machucan los dedos. Entonces, los de guaya, a regular su guaya perfecta. Porque uno no tiene que machucarse, ni tiene que meter cuatro dedos. Y tiene que estar punto de contacto afuera. Y la manilleta viene diseñada para un dedo. Un dedo. Y para un dedito. Y así manejan los grandes del mundo. Sí. Entonces, acá en la ciudad, todo es el primer problema. Sí. Aparte, que al hacer esto, quedas sin control al mañar. Así es, ¿no? Pues mientras haces esto y esto, ¿cuál es la ventaja de saber las técnicas? Las técnicas te dejan remanioburar. Porque yo puedo ir en la moto o lo que sea. Si no hay una emergencia, no va a pasar nada. Freno, todo, no pasa nada. Pero en el momento que pasa algo, pues es que tengo que ser un piloto. Rescatarla. La rescato y antes me da felicidad. Porque, ah, se me atravesó ese man. Ya sé por dónde voy a ir. Abro el espectro. Piso la moto acá, la devuelvo. E hice mi maniobra feliz. Pero no agarrar otra vez al divino baby. Oiga, me frenó este man. No, y este estilo, ¿no? Así es. Yo te he visto rodar y en la calle, manche. Yo camino. O sea, así. O sea, pra, pra. Y la tiene res. Pero... Yo tengo mis amigos mensajeros y puede ser una maxi-trail. Y ellos saben que les toca acelerar. Porque yo la muevo. Motos de 260 kilos. Voy más rápido que cualquier moto. De 110, 120 kilos. Sí, sí. Porque tienes una conducción agresiva. Y segura. Y yo no sudo. Ajá, sí. Yo tengo inercia. Son muchos puntos los que doy. Entre esas inercia. Yo cuando freno, puedo correr un cuarto milla hacia adelante con dos dedos. O puedo detener una moto con dos dedos igual. Y la espalda hacia atrás. Y no tengo que cogerme el timón. Porque la llevo como un caballo sin silla de abajo. Claro. Entonces, toda esta técnica es callejera. Calle. Difiere totalmente con la de Autódromo o con sus grandes máquinas como la CCBK. Que lleva atrás para proteger los dedos. Toda la técnica es la puesta por el dedo con el tiempo. Y con capacitación. Y claro, uní. Uní el manejo. Y la experiencia. Y así es. Oye, Mancho. Yo tengo una pregunta. O sea, sé que vienes de tierra. ¿Cierto? Sí. Ahorita dices que estás muy en On Rock. Ajá. Pero, Mancho. Mancho, ¿dónde es su categoría? O sea, digamos. Yo digo. La gente me conoce y me dice. Ah, a usted le gustan las CCBK, ¿no? Las deportivas. Mancho, ¿cuál es su categoría? Que tú digas, mire, la que me... Me hubiera dicho. Me mueve el corazón. Mi categoría en este momento. Para mí la marca, para Colombia, es de KTM Group. Para mi organismo. Eso hay que ser claros porque eso es un tema que es muy extenso. Yo no puedo decir la mejor moto cuando todas las motos son buenas y hay que mirar el costo y el beneficio. Sí. Y hay que mirar el organismo en que se siente bien. Vea, usted todas las vueltas que ha dado, pero tiene unas motos muy bacanas. Porque tiene un Panigale que es como tener el Ferrari y es una moto de las de mis sueños. Sí. Pero que es jodido con mucho cuidado de manejar acá en los huecos. El relieve se siente. Cuidado mucho. Porque es una moto que se sienta realmente de 140 para arriba. Pero de 140 para arriba no hay una marca que la alcance. Ajá. Sí. Y hay una va a 200, 220 con toda la seguridad. En los habichuchos míos que son de KTM Group. Motos de prueba como yo les digo. Motos de 13.500 revoluciones que consumen aceite, devoran gasolina, sueltan tornillos. Y ahora lo puedo decir porque no trabajo con la marca. Ajá. Ajá. Entonces es Bar Pillen también, 701, porque le dicto a los de radicales en una radical y a los de... Pero te podría categorizar, digamos yo, como un espectador que te ve desde afuera. Mancho, ¿es Café Reiser? Es Makin. Yo soy Café Reiser. Sí. Yo soy Café Reiser. O sea, si dices... Le voy a contar una historia rápidamente. Ajá. Cuando yo entro a Husbarna, yo tengo un tiempo con un emprendimiento que se llama Instinto Vital. Ajá. Es un alimento congelado más que barfa espectacular para perros y gatos. Y me retiré un tiempo para este emprendimiento. Cuando yo vuelvo con la marca Top Husbarna en el 2018, me encuentro una máquina que la había visto en el Salón de Roma en el 2016, que es la Sbar Pillen, la Bit Pillen 701 Gris, el Café Reiser. Y yo vengo en mi cabeza con Harleys, y en mi casa siempre habíamos tenido Harleys, digamos. Sí. Y yo veo que me dibujo en esta moto perfecta. Una moto retro, pero con los hígados vanguardistas. Y de tierra. Y de tierra, de flat track, de drift. Y así fue. El día que yo entré, tuve mi primera moto en el 2018. Yo la había visto en el Salón hace dos años. Y yo entro y me encuentro y empiezo a manejar esto. Y desde ahí no ha parado la felicidad para mi organismo y para lo que yo busco de performance con la marca de Husbarna. Y también es muy deportiva. Porque la posición es una Superbike. Es como tu 701. Sí, pero en su posición. En Nike. En Nike. Y en posición común. Y es una moto que me tengo pesando 9 kilos menos que la Supermoto tuya, por ejemplo. Con 80 caballos. Full System Akrapovic. Entonces es una nave espectacular. Tengo la Smart y ahorita con mucho sacrificio, la semana pasada compramos con mi ex una Norden 901 que les estaré hablando, que era la moto de mis sueños. Antes de retirarme de la marca, tuve la oportunidad de manejar dos motos de la empresa, de Auteco, una y otra de Moto Europa, 4100 kilómetros. Me gasté 3 horas 52 en Bogotá, Medellín, en una Norden. Uy, qué animal. Es una nave. Para mí eso va de 0 a 220 lo que yo quiera hacer en la cabeza con ella. Lo que me imagino. Y es que los chores en corte se ve muy rally, ¿no? Muy, 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 muy Dakar. Pero entonces eso es lo importante, Julio, y que le tratemos de transmitir a la gente porque no es para todo el mundo. Toda la gente no quiere ir a ir al 110% con performance en una moto y que se le devore medio cuarto de aceite en mil kilómetros. Yo le echo medio cuarto a cualquier Husband a mía en mil kilómetros. Pero toda la gente no quiere eso. Pero esa es la realidad de lo que es la marca. Y esa es la marca. Y la adoro porque para mí es un performance muy económico. A los precios que uno compra una máquina de estas... Porque cuando yo fui a cambiar la B-Wiz, yo me acuerdo que le escribí y le dije, ven, estoy buscando una 200, ¿qué tal? Y me dijo, mira, si estás buscando una moto económica, esta no es. Pues lo primero que me dijo. Y me dijo, mire, una farola vale 4 millones y medio, las maneras son 500 mil. Y me dijo, pero usted va a tener una moto exclusiva, estilera, chimba. Y le dije, mariposa. Siento que ya sabe quién te iba a hacer económica. Pero eso es lo que yo miro también, Julio, y que hay que enseñarle a la gente. No digamos mentiras. Entonces, así esté aguantando hambre y me toque cerrar la moto en el mes para el número, no vendamos una moto más vendida. Porque es que lo que necesitamos en la parte física, los pocos años que nos quedan en la parte física, es aprender a transmitir por digital. Pero esto lo tengo que hacer de corazón, frente a frente. Si yo no tengo la capacidad y la honestidad de hablarle a su merced de frente, y además de parte de un comercial necesitando cerrar un número, tienen que la cabeza de él pasar de allá a ser honesto con esa persona. Porque siempre va a tener gente ahí. Y ese cliente si compra, está advertido. Y hay que advertir. Porque son muchas marcas con muchas, no son falencias. Si no son cosas que hay que tener cuidado si uno lee el catálogo, que es lo que nunca hacemos en Colombia. Y lo otro también es que tú tienes la conciencia de hacerlo, pero la mayoría de asesores o vendedores tienen la necesidad de vender, ¿no? No de asesorar. Pero ellos lo ven solamente en cuanto a comisionar. Claro, porque digamos... Pero no saben que va a ser plática a futuro si lo hacen de manera honesta y bonita. Claro. Porque esa persona se va contenta. Y si uno se vuelve moto experto como comercial y le explica, yo muchas clientes estando en Husqvarna lo veía para una Honda, lo mandaba para Honda, o BMW, o Ducati. La marca que yo trato de interpretar desde este lado tan importante que es el comercial, que tiene que ser bonito y respetuoso con ese cliente, que viene a tener una decisión de vida súper importante. Una decisión de vida donde la seguridad es el cuerpo de él, él es la carrocería. Ahora, así no... Digamos, ese tema es importantísimo de su seguridad, de lo que quiere y tal. Pero imagínate, hay una persona que está comprando una moto, tal vez a cinco años, de pagar su ferrito. Imagínate tú llevarte una moto que digas, no era lo que yo quería. Eso. ¿Cinco años? Sí. Por lo menos te le vas a cagar, si se salva, le cagas cinco años. Si se salva, le cagas cinco años, porque de pronto no se da la oportunidad de reaprender, sino se la vende y esa persona... Tengo amigos que han comprado la moto en momentos difíciles y han acabado estrés con la moto. Total. Eso nos pasa a todos. Vale, tú comprarla, que no sea lo que esperas, y todos los días tener que moverte en ella. Así es. ¿Qué por qué, Dios? Y que no te guste, y que estás pagando una cota mensual por ella, por algo que dijiste, me está pidiendo mucho, o me está haciendo muy carga de gasolina. Y empieza los arreglos del colombiano a echarle la culpa al concesionario y todo. Pues mira que... Pero por cosas que pueden ser diferentes a lo que él sintió, pero se va a pegar de cosas también para llegar de mal genio allá. Claro, y tiene razón. No, todo lo claro. Si ese asesor le embuteó la moto, pues ese asesor es el culpable de todo. Sí, claro. Ahora, hay que ser claros también que nosotros somos muy privilegiados, y lo digo porque podemos y tenemos la capacidad de manejar muchísimas motos. Lo que tú me decías, yo estoy armando un garaje, una chimba, es porque he tenido la bendición de poder probar tu moto, la tuya, las de los concesionarios y todas, y yo llegué a un resumen que tú y yo no habíamos hablado nunca, pero ellos están testigos que yo les dije, mi Husqvarna 701 es mi moto favorita, porque es la moto para Colombia. Lo dije yo, y mira, tú me lo estás como diciendo... No, pues le da pereza, pero bueno, a Tom Sawyer y a todos ustedes de velocidad les tengo una invitación en estos días a probar una Superbike de la actualidad. O sea, una Superbike que supera, ¿por qué? Más, usted no va a entender el día que la maneje, Juli, porque usted ha manejado R1, ZX10, motos japoneses, todas las japonesas deportivas. Cuando usted coja esta tecnología con este motor que yo encontré, para Colombia, obvio, hay que tener unos cuidados con los rines, con las cosas, pues son motos muy finas, pero eso es un papel, eso no es la seguridad japonesa que nos pone una moto para ir a 320 en una highway en Estados Unidos y nos la pone segura. No, esta moto con diseño europeo es para gaminear en el tráfico. Sí, sin perder el deportivo. Claro, y siendo con motores mucho más duraderos, motos muy bien hechas. Entonces en estos días quiero, y porque Tom Sawyer me dijo en estos días, no manchito, es que yo ando solo en la 7 y voy a ver si vendo algunas de las grandes. Le dije, espero, lo que pasa es que a usted le da pereza coger ese peso grande y sobre todo la inercia de estos chasis japoneses bien hechos, pero para la recta, son chasis para la recta o para curvas limpias, donde uno no tenga que remaniobrar. Acá en Colombia se nos atraviesa el borracho, el amanecido, la ambulancia, tenemos que tener motos que en estas distancias tan cortas que andamos, que no superan de 0 a 150, 160, motos polivalentes chéveres, o motos con muy buena seguridad. ¿Pero el que deportivo es la que dices? Tramf 1200 WR. ¿Burda? Ah, la que viene como medio carenada. Sí. Que es carenada arriba pero abajo no. Sí. ¿Cierto? Sí, eso es una moto. Es una chingada. Uno le quita eso y es una moto divina, como con esas líneas de la nueva Augusta que llegó. Yo me la pruebo, yo sí. Yo sé, apenas esto unido, vamos, para que usted vea ese papel. Eso es chingada. Y un papel, o sea, ¿qué hace divino a Tramf? El motor de tres cilindros. Yo siempre vendiéndose lo explicaba a la gente cuando me decía no. O sea, a Tramf le digo, tiene una moto perfecta de 0 a 10 mil revoluciones. No hay baches como en un monocilíndrico, como en un... Ni un tetra. Bicilíndrico o como en un tetra que es el más lindo, pero es de 8 mil a 14 mil. Sí, marica. Yo cojo una serie de un amigo divina con todas las piernas y eso a 8 mil lo voy una Sbar 4-0, una Sbar 4-0, una Sbar 3-9, una Sbar 4-0. En el semáforo va a disparar, le toca frenar otra vez en el semáforo. Entonces son motos que no son para Colombia. En mi concepto y para mi organismo. Hay gente que no le importa arrancar tan duro. Afortunadamente todos los organismos son diferentes. Y en la parte comercial, ya después de explicarle todo de la manera más honesta a la persona, hay que decirle maneje la moto. porque todos somos diferentes y hay gustos para todas las motos. Manchito, una pregunta. ¿Marca favorita? Pues que creo que es hora, pero es bueno preguntárselo. ¿Qué tal que tenga? Puede que lo haga por razón, sí. No, pero por ejemplo me pueden preguntar de marcas y yo les digo el concepto que siempre he dicho durante años en toda mi parte comercial a la gente. Entonces usted me pregunta, Honda, la moto más fina del mundo y la más confiable del mundo. Usted es una Honda, viaja tranquilo, la saca tranquilo. Es una moto que los repuestos son supremamente costosos. Muy parecido al de todas las japonesas que tú has tenido. Un golpecito hace poco en una Z300 le costó a un amigo 11 millones y medio. Y eso remendando dos piezas y no le pasó nada en mano. O sea, se cayó a 60, finalmente la moto se fue de lado. Entonces la gente a veces se confunde. Y por eso esas marcas de entrada al mercado ahorita tan lindas que están llegando, CF, Benelgi, todas estas marcas con unos conceptos innovadores y pegándose de las tecnologías más bravas de los europeos. Costo-beneficio. Costo-beneficio. Qué bonito que la gente se pueda tener una moto accesible. Que no lo es el pobre. Y con un estilo italiano como la Benelli y la gente entonces empieza a pegar que es el China. No, señores. La manufactura de toda la parte del mundo es divina. Tailandia, China, Brasil, Colombia. Y que hay un listado en el cual que en todo el mundo se tiene que cumplir con calidad. Y esa calidad es un reto. Y ahí está. Son estándares. Ahí está. Ahora, también paciencia al público un poco. Es que estamos en un aprendizaje. Somos bendecidos, como dice Juli, en un país donde nos llega de todo. De todo. Muchas gracias. Pero entonces, ¿para qué está Mancho Racing? Para eso. Para tratar de transmitirle a la gente que compre porque, como le digo, Honda es la moto más fina del mundo. BMW, la moto mejor representada en el mundo y para mí el mejor producto. En calidad. En todo. Los mejores capuchinos gratis. Sí, sí. No, BMW es lo mejor que hay en el mundo. Son motos muy específicas. No son polivalentes en varias cosas como la gente las utiliza. Sí. Yo una gran moto de adventure de BMW, pues la verdad me daría pereza hasta salir en un puente aquí en la aldea. Toca mirar el día. Pero la gente que tiene su BMW sale para no chupar trancón y mover esos motores boxer que son perfectos. O sea, que usted no viaja el mundo en nada como en una BMW. A no ser que sean carreteras solo de Estados Unidos y me voy a la Harley Edison a la Victory o a, ¿cuál es la otra marca? A la India. Sí, India. O sea, esas tres marcas para Estados Unidos no hay nada más. Sí. O compro la gran golvin ganadora de la mejor moto de turismo del mundo muchas veces seguidas. Sí. Pero una golvin voy con mi música, en una recta, cruise control. Pero imagínese aquí en la Caracas. Aquí en la Caracas. No, Autopista Norte en un metro a pico. Cuando uno vaya en la 45 lleva cinco chinos arriba. No es para acá. Entonces, eso es lo que quiero, sino... Pero, ¿tienes marca favorita? ¿O no la tengo? Sí, Husbarna. Husbarna, número uno. Para Colombia. Dime tus tres marcas favoritas. ¿Para Colombia? Sí, para Colombia. Para Colombia, Husbarna, Husbarna. Husbarna. ¿Es mi boca TN? ¿Jusbarna? No, no. Husbarna, Trans, BMW. Ok, Santiago. Pienso que tienen referencias increíbles para el país. Bacano. Ya las otras motos son muy específicas. Mancho, cuéntanos rápido tu garaje. O sea, él no solamente tiene fierros de motos. Vieron lo que llegó y ya lo conocía yo. Es un animalazo. Resume tu garaje, por favor. Mi garaje ahora, estos últimos años ha tocado trabajar duro. Se ha hecho el emprendimiento, ha estado un poco disminuido. Llegué a tener 16 carros antiguos funcionales andando en una época. Eso es mucho. Llegué a tener cinco Harleys, una R1, una 560 KTM, una Husbar 570 Supermotard. Uy, eso es un bebé. Y ahí los estuve parqueados también. Hoy en día tengo las dos Husbarnas y una Norden que me dio ¿Cuáles son tus dos Husbarnas? Ah, tienes la 700 o no? Y la... Scrambler y T-Cup Racer. Bitpillen y Sbarpillen. 700, las dos. Ajá. Ah, ok. Y tienes la Norden que llegó a T-Cup. Y la Norden apenas fue a que ahí voy. Y el carro. Y carros me quedé con una camioneta gigante con el 4. Esas parecían los de las magníficas. Se con Mustang, el canario, que es un Mashuan 72. Soy el más feliz. Tengo una Cheyenne Vortec, del 99 al 98, la última que salió. Viejita, pero hay cargo de las moticos. Un Renault 12 por ahí. Placas de clásico, un twinguito, un Machito también gigante. Arena. Normal. Y todo esto lo tenemos con mi ex en sociedad. Ok. No, pues somos, tenemos una relación muy bacana con mi maestra. Ok, bacano. Machito, de verdad, un placer. Bacanísimo conocerte. Sé que eres una Biblia completa y una hora no nos alcanza para preguntarle. Pero créeme que yo creo que nos da un capítulo 2 porque sí quería preguntarte muchas más cosas del tema como de los gremios y todo ese tema que yo sé que tienes mucha experiencia. Pero bacano, yo creo que este primer contacto con la gente es bacano que digan, vea pues, Mancho hace esto, Mancho tal, aparte un estilo, una chimba, no sé, ver uno llegar a la Mancho así con... Es como todo hipster. No, a mí me hubiera encantado tener un papá así, O sea, yo digo, qué chimba mi papá, imagínese el Mancho siendo papá de uno, manejando como maneja, turnándose en las motos, weón. Lo primero, uy, antes se me olvide, vea la gordita, con todo el cariño. Estamos vendiendo ya gorritas y sacos, ya vamos en varias colecciones. De una con todo el cariño, gracias por la invitación. Muy bacano. ¿Qué es Mancho Racing? Una comunidad, una comunidad, verdad, como de servicio público. O sea, yo quiero que todo el mundo me llame como pasa, me llaman algunos, me preguntan, algunos pueden costearse unos cursos personalizados conmigo, los que no voy a estar siempre para servir. Como cuando me encuentro a alguien, pienso que todos tenemos demonios o todos hemos hecho cosas muy cagadas en la vida, pero lo más importante es llegar en un punto y tomar la decisión de empezar a aprender, de dejarse empezar a aprender y de pasar la página con todo lo malo que nos haya podido pasar. yo digo que nosotros cada uno tenemos un Dios, mire cómo lo quiere hacer, si bonito o regular o mediocre. Hay que hacerlo bonito y todo lo que sepamos hay que transmitirlo y hay que sonreírle a la vida porque cada vez si vemos en el tráfico y todo, estamos más tensionados. hombre, no peleemos con la gente, no tenemos la vía, no nada, no nada. Todo el tiempo vivamos tranquilos, sonriendo, ese man que o esa pelada que quiere cerrarlo a uno, no sabe uno que afán tenga o el que va en la carretera incumpliendo todas las medidas, déjelo pasar. Su merced no gana nada con tirársela al justiciero en una moto y pasar el semáforo en verde si una ambulancia me va a atropellar o pasar una esquina sin el pare que porque tengo la vía. No. Desde nosotros y más desde los motociclistas quiero darles esa recomendación. Bajemos la cabeza y aprendemos, empecemos a aprender a aprender. Y creo que vivir relajado te ha funcionado porque es que eres muy parchado, eres muy parchado. La eterna juventud, perros, ya saben. Eterna juventud, relájense. Transmitir compasión como lo que usted hace, Juli. La gente no sabe que usted acá lleva dos horas mientras cuadra las cosas todo para transmitirles. Sí. Por favor escuchen, no los consejos míos, de todo el mundo tenemos mucha información. Tenemos el brujo Google. Sí. Ya dejemos el comentario de preguntarle al compadre o al primo qué moto compro. más bien mire cómo aprender a manejar sin preguntarle a nadie sino en Google hay mucha gente como yo que tiene gran conocimiento y amplio y de todas las cosas haga una evaluación y coja lo mejor. Pero prepárese para manejar antes de prepárese para acelerarle a un amigo y perder la vida o dañarle la vida a alguien. Total. Con esto quiero cerrar soltero casado disponible disponible bueno soy estoy separado hace año y medio de una relación con mi maestra con la pirula con Carolina 17 años muy bonitos muy bacanos es mi socia y es el amor de mi vida es con otro chip ya que tenemos muy claro entonces que nos vamos a cuidar de por vida y que ella va a estar bien y me preocupo porque esté bien como ella se preocupa todos los días por mí entonces muy bonito estoy soltero hemos tenido mucho trabajo en Manchus Racing pero disponible pero disponible es un alma libre una motera una motera que comparte con el si quieres una motociclista para que comparte su tiempo y sea fácil una motociclista porque en mi trabajo son las motos y ando todos los días con las motos y ahorita vienen cosas buenas vamos a viajar vamos a hacer contenido viajando también si quieren recorrer todo Colombia con Manchus pues ya saben un alma libre alma libre un alma libre un corazón bonito que es lo que busca todo el tiempo Manchus Racing y de verdad Juanse Juli gracias por la invitación quedo súper dispuesto para lo que necesiten y en las redes síganme Manchus Racing en Instagram ahí les arroja el canal lo que necesiten vamos en estos días que tengamos tiempito de ir alimentando pero acá tienen un servidor siempre una persona que le pueden preguntar que vamos a lo que sea mi interés es que Manchus les pueda transmitir toda esta experiencia con este gran aprendizaje que sigue teniendo día a día en la vida bacanísimo Manchito de verdad muchas gracias espero no 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 que chimba y para nosotros créeme que mejor dicho va a estar en mi colección divina para usarla yo sé gracias Juli y que te iba a decir y no nada igual tú sabes que toda la gente acá les dejo las redes de Manchito todo lo que ustedes quieran preguntarle aborden lo que es un bacán siempre ha sido un bacán entreguemos devolvamos siempre siempre la vida me pasa desde que me despierto y cruzo una sonrisa en el andén con alguien cuando dejo pasar a todo el mundo enamorándolas no 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 eso es peligroso noто no Manchito de verdad muchas gracias Severo entonces muchachos ustedes nos vemos en un próximo video gracias por parcharse en todo este podcast espero que les ayude mucho espero que hayan aprendido muchísimo y lo más importante pasenla rico pasenla bueno sean felices sean felices y relájense bien relajados agradecí, todo llega todo llega con bien, bonito con bonito eso, bien, bacano chao, nos vemos en un próximo video, nos vemos chao